La policía de Nueva Zelanda anunció este martes que abrirá una investigación que incluye a los operadores turísticos para determinar las responsabilidades en las muertes por la erupción del volcán Wakari. El subcomisario John Thames indicó que sería una investigación penal, aunque horas después la policía neozelandesa matizó que es demasiado pronto para determinarlo. Al menos cinco personas han muerto y ocho permanecen desaparecidas, aunque con escasas posibilidades de que sobrevivieran a la explosión volcánica. Además, 31 personas permanecen ingresadas en las unidades de quemados de varios hospitales del país, de ellas, una veintena con pronóstico grave. La primera ministra, Jacinda Ardern, lamentó ante el Parlamento esta tragedia y reiteró el apoyo de las autoridades a las víctimas y a sus familiares. Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad y la cancelación inmediata de todas las excursiones, incluidas de los barcos turísticos alrededor de la isla, visitada cada año por unas 10.000 personas.